Grupo de Oro Presenta Por ese instituto político Durante el recorrido, la también abanderada del PAN Se dio tiempo para visitar los municipios de Tlalpujagua y Marabatío Además de que en esta última población Encabezó una rueda de prensa En la que pidió al gobernador Leonel Godoy Rangel Que no actúe como jefe de campaña Que se comporte como mandatario de todos los michoacanos Y que se mantenga al margen del proceso electoral Yo esperaría que el gobernador de mi estado Respetara los procesos electorales Y nos hablara a todos los michoacanos como gobernador Insistir en que él ha de ser nuestro gobernador El de todos los michoacanos Y que cada partido político haga su campaña Y haga sus pronunciamientos En primer lugar, Luisa María Calderón Se reunió con 500 militantes y simpatizantes De Nueva Alianza en el municipio de Tlalpujagua Donde se pronunció por poner orden Por administrar mejor el gobierno Y por contar con la capacidad de hacer convivir en paz A todos los michoacanos Posteriormente la precandidata a la gubernatura En Marabatío Se reunió con casi 400 militantes Y simpatizantes de Nueva Alianza A quienes les habló principalmente de su proyecto En materia de educación Ya en la rueda de prensa Calderón Hinojosa fue flanjeada Por el dirigente estatal del PAN Germán Tena Fernández Y por el dirigente estatal de Nueva Alianza Fernando Pérez Quirós Algunos de los asistentes a los eventos Dieron su opinión sobre las aspiraciones De Luisa María Calderón A la gubernatura de Michoacán Ya sabes Digamos las dificultades Que a veces como mujeres tenemos Para lograr algo Y yo estoy muy contenta De que una mujer se lance como gobernadora Y espero que gane por todos los proyectos que trae Tenemos que ir con todo por ellos Porque yo creo que son personas honestas Y creo que nos van a ayudar A todos Creo yo Que si nosotros estamos postulando a esta persona Por la educación Creo que deben de compaginar En algunos acuerdos que ellos deben de tener Y debe apoyar a la educación Y debe apoyar a organizarse Y debe apoyar a la creación de empleos Y también debe de apoyar en los proyectos Que se tengan estatales y municipales Porque creo que nosotros necesitamos de todo su apoyo Vamos a apoyar a Luisa María Calderón Para gobernadora Me parece una persona Este ideal Para que gobierne Para que Michoacán sea otro Para que Para tener más comunicación Con ella como mujer Para que nos apoye A nosotros como mujeres Porque queremos ver un cambio nuevo Queremos ver que Michoacán sea otro Michoacán Nuevas leyes Y mucho trabajo Mucha educación Y el futuro de México También está puesto en Michoacán Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Nicolás Casimiro Agencia Cuadratin